Humanos compatriotas, yo no quería hacer video de este tema porque se me hace un tema muy pequeño, así como sus genitos, no te creas, no te creas, te mando un saludo, persona que respeto con todo mi corazón, pero te decía, no quería hacer video de esto porque digo, las fotos navideñas de Sandra Cuevas, ah, digo, es como hablar de una persona que necesita urgentemente de un psicólogo, o sea, en lugar de burlarnos de ella, deberíamos de hablar de un psicólogo, apoyarla, no sé, juntar firmas para que vaya al seguro social y ahí, hay psicólogos que te tienen en el seguro, hasta donde tengo entendido, Sandra Cuevas, por si te quieras ahorrar un varo, el punto aquí es que no quería hacer video de esto, pero ¿por qué sí quiero hacer video? Porque quiero contarte mi punto de vista con respecto a Sandra Cuevas y estas fotos, compas, yo aquí ya entendía a Sandra Cuevas y me duele en el corazón ver a una mujer que no entiende sus pinches traumas infantiles, cabrón, estarás muy rodeada de Navidad, pero ¿dónde están las personas? ¿dónde están las personas? Sandra Cuevas, che, si, si, ven a mi punto, te hablaré de este video, en este video de esto, es triste lo de Sandra Cuevas, es una niña que necesita un abrazo, maldita sea, compa, si ve esto en Facebook, compártelo, maldita sea, este, ponlo en tu muro ahí para que la gente vea que ves cosas bien chingonas, si ve esto en YouTube, checa que esté suscrito, maldita sea, es gratis, este, no sé por qué se me desuscriben unos días sí, otros días no, o sea, mi número de suscriptores está igual, pero así, así, está bien pinche raro, este, me gusta, no hay canal como este, compatriotas, te decía que desuscribas, maldita sea, si tienes las agallas, eh, compas, miren, quiero empezar este video diciendo eso, yo veo a una niña, este, traumada, compas, ¿dónde están las personas? No hay personas, ¿de qué se rodea? De cosas, materiales que encontró en descuento en una pinche bodega de Liverpool, compa, en serio, eso es, es, eh, ¿y qué me dices del pinche trajecito? Yo no seré primo de Sara Bustani, compa, a lo mejor nada más tengo el perfil, pero, este, eh, eh, ¿qué, qué fea pijama? La neta, la neta, he visto vagabundo, vagabundos, iraquís, con mejor gusto en pijamas que con el que Sandra Cuevas, se dan muy los colores patrios y todo, pero no, pero no me gusta el diseño, tal vez no me gusta que esté, eh, que, 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 que ella sea el maniquí, no sé qué es lo que me, no me incomoda de las fotos, este, de los colores, porque en general no me debería de gustar, digo, es Navidad, pero otro punto, compas, miren el árbol, qué blanco está, maldita sea, es un árbol blanco, maldita sea, nieve, sí, como en México hubiera tanta pinche nieve ahí en la pincha alcaldía donde gobierna, cada rato hay nieve ahí en las calles, don Barredora, cabrón, ahí en cada esquina. Compatriotas, yo, este, por eso no quería hacer video de esto, pero aquí estoy como imbécil, es que los momazos están buenos, hay buenos memes, miren, compas, miren. Aquí la Sandra Cuevas, es un trajecito que sí me gustaría que, 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 que lo usara, creo que se le encaja más, mmm, compatriotas, este, miren, aquí la, la muñequita, ah, perdón, no le, perdón por decirle muñequita, no es ninguna muñequita, es una mujer, traumada, pero mujer, no ninguna muñequita. Cuando se vistió de Chanel, o de qué chinga, pinche marca, no sé, para que vean que les digo, personas que se desgastan por, 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 portar marcas, este, cosas caras, es gente traumada, compas, básicamente es eso, y a mí lo que me parece desconcertante es de que está solo en sus fotos navideñas, y sus familiares, ¿qué? Ni, ni entre ellos se quieren, compas, es lo triste de esto, aquí fue, La Monalisa, pero con cara de Sandra Cuevas, la, 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 la propia Monalisa va a salir de la pintura a reclamar, no hagan eso, infelices, de por sí la Monalisa no era muy agraciada en cuanto a cara femenina, está la teoría de que la Monalisa en realidad era un hombre amante del, 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 de que la pintó, compatriotas, yo no me quiero meter en los asuntos, cada quien, este, pero los pintores, hay que, hay que reconocerlo, siempre han sido bien pinchas, puercos y sexuales, Compatriotas, no es cierto, creo que nadie, nadie quería follar con Van Gogh, pobrecillo, que nada más porque tenía esquizofrenia, uy, que exquisitas las mujeres que no quieren hombres con esquizofrenia, no te creas, es un chiste local. Compatriotas, este, seguimos hablando de Sandra Cuevas y sus pinches, este, despilfarro en cuanto a emociones, me llama mucho la atención que las personas malas como Sandra Cuevas, las personas malas son malas para camuflar sus emociones, o sea, luego luego se notan cuando están, este, en, eh, llenos de cólera, luego luego se notan cuando están contentos, luego luego se notan cuando están confundidos, o sea, las personas malas, es mi teoría, se las comparto, a veces me da por hablar filosofía, y yo siento que las personas malas, son malas para camuflajear sus, sus emociones, como por ejemplo, las emociones más internas, Sandra Cuevas aquí, solita en el árbol de Navidad, me está diciendo que es una niña que nunca tuvo lo, lo que quiso, uno pensaría que sí, pero no, compas, mírenla, esos son traumas infantiles, es como si yo, este, no sé, hiciera lo mismo, tú, 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 ¿qué dirías? No mames, maca, porque de repente, ¿ok? ¿Qué traes? Todo viene en casa, este, pero es lo que te digo, compas, con su osito, que alguien le haga un ojito, ¿no? Ya, que alguien la que, que sea mamá, o o o es una salvajada lo que digo, peligra una, un niño, si, 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 si lo cuida Sandra Cuevas, si peligran sus emociones, físicamente, no creo, no creo que sea tan, tan boba Sandra Cuevas y no pueda criar, y no, no pueda mantener con vida a un niño, yo creo que sí, tiene las habilidades para mantener con vida a un niño, yo creo que sí, Sandra Cuevas sí puede, este, pero mantener sus emociones, mantener emocionalmente bien a ese niño, creo que Sandra Cuevas no está ni capacitada para darle estabilidad emocional, ni una pinche penca de bananas, no sé, ¿tú qué opinas, compa, compatriotas? Este, pues, pues, mi punto es este, Sandra Cuevas nos está demostrando que simplemente es una mujer traumada, lo que necesita no es estar en la política, lo que necesita es ponerse sincera con ella misma y ver a un muy talentoso, psicoanalista, compas, en serio no saben que de mucho ayuda, este, a nuestras vidas, cuando una persona llega y te dice, güey, estás mal por esto, tú sientes esto por esto, y tú, ah, cabroneta, sí, son veinte mil pesos, ay, chingada, es que está caro, está caro, este, que te sanen emocionalmente, este, mentalmente, psicológicamente, y Sandra Cuevas necesita una pinche beca en Oxford, cabrón, para que le sanen todo lo que hay en el cerebro de esta mujer, maldita sea, compatriotas, ¿tú qué opinas? Este, a grandes rasgos, pues, esa es mi opinión, este, de estas fotos navideñas de Sandra, de Sandra Cuevas, este, podría decir que me identifico, no, pero no me siento tan traumado como Sandra Cuevas, pero yo sí sé reconocer a las personas que, que, que de morrillos, sí, 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 como que no la pasaron bien, uno detecta, y yo, créeme que te digo que Sandra Cuevas, sí, sí, sería muy interesante investigar qué anda con su infancia, con su adolescencia, que, que, quiénes la rodearon, porque esta mujer, sí, 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 da indicios de que tuvo algo medio traumático, de, y eso explica el porqué de sus, de, de, de su comportamiento, hoy en día, ahí, como, alcaldesa, no sé qué mamá sea. Eh, compara este video, deja tu like, yo fui Magal Akesh, hoy acá, psicoanalizando, de manera, peligrosa, y por encima, a Sandra Cuevas, son mis teorías, compa, ching, estás cotorreando, estamos cotorreando, no, no soy psicólogo, ni nada, de hecho, aquí dice humor negro. Un saludo, a Lady Pelotas, eh, compara este video, abur. Un saludo, abur.